Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy le damos la bienvenida al Jardín de Yoli, una de mis amigas y hermanas en Cristo. Ahora vamos a dar un tour por cada una de sus plantas. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga y te guarde y síguenos también en elianacondios.simplesite.com